¿Cómo decidir no te vayas si ya no estás? ¿Cómo pintar esos besos y tu sabor? Sin ti no hay ningún lugar, sin ti todo me da igual Ayúdame a no olvidar jamás y sentir la brisa del mar Con aquellos tiempos Si tú quedas, la vida no será ningún lugar Los sueños con el que yo quiero Para mí Para ti Para ti Para mí ¿Cómo decidir no te vayas si te vayas sin decir adiós? ¿Cómo decidir no te vayas si te vayas sin ti? Sentir la brisa del mar, sin ti todo me da igual Ayúdame en no olvidar jamás y sentir la brisa del mar Como aquellos tiempos, si tú te vas, la vida no será Ningún lugar de sueños, como el que yo quiero La verdad está en tus ojos, y lo que veo es lo que quiero Ayúdame en no olvidar jamás y sentir la brisa del mar Como aquellos tiempos, si tú te vas, la vida no será Ningún lugar de sueños, como el que yo quiero Ayúdame en no olvidar jamás y sentir la brisa del mar Como aquellos tiempos, si tú te vas, la vida no será Ningún lugar de sueños, como el que yo quiero Para mí Ah Ya Ya Gracias por ver el video.